Miren, para nosotros es clave votar una nueva ley de medios. Es notorio que nosotros somos muy críticos, votamos en contra y argumentamos en contra la ley de medios del Frente Amplio, que es una ley de medios donde limitaba derechos, donde regulaba contenidos. Es una ley muy ideológica, por decir así. Sí, muy inspirada en la ley argentina. Nosotros presentamos un proyecto de ley en el gobierno, donde le dimos a todos los referentes de la coalición y acordamos en general las grandes líneas. Eso fue el Parlamento de la Cámara de Diputados. Al final había discrepancia en algunos artículos, sobre todo 4 o 5 artículos finales. Por eso se demoró en la rendición de cuentas y se evaluó o no meterle a la rendición de cuentas la derogación de la ley y la nueva ley de medios, que es una ley más moda, que piensa en prospectiva y que, sobre todo, lo que le da también, asegura libertad. Y le da garantía de la libertad de prensa, la libertad de expresión, no la regulación de contenido, no ese gran hermano que se revuelve en martillado a los medios de comunicación. Algunos entendieron que quizá la rendición no era el lugar idóneo para todo eso, con lo cual hay un compromiso que estamos cerrando con todos los partidos políticos de la coalición antes de fin de año poder votar la nueva ley de medios. Gracias. 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 Gracias.